Episodio número 2 de esta linda serie siendo controlado durante 7 días por una inteligencia artificial. Después de abandonar Barcelona y poner rumbo a Marruecos, pudiendo estar solo 48 horas en este país, nuestro querido ChatGPT ha decidido enviarnos a Venecia. Y como os prometí que al llegar a 100.000 likes os subiría el siguiente, aquí lo tenéis. Apaga, apaga, apaga. Y habiendo dormido dos horas, nos toca un taxi al aeropuerto y del aeropuerto de Marruecos a Venecia. Vamos allá. Mucha luz. Nos fuimos. Adiós habitación. Y así nos despedimos de Marrakech, sin dormir, como siempre. Thank you. No hay cansancio ni hora que nos vaya a impedir cumplir con los objetivos y con la voluntad de ChatGPT. No han pasado ni 48 horas desde que estuvimos aquí y ya estamos de vuelta, cumpliendo al pie de la letra con las normas. Venga va, episodio número 2. Y menos mal que hemos venido con un poco de tiempo porque la cola para entrar al aeropuerto llega hasta afuera. No lo entiendo, primera vez en mi vida que veo esto. Usted que han abierto otra puerta, la madre que me parió. Y se mueve todo el mundo para allí. Uy, hay que aprovechar el buque. La gente se mueve de ahí a esta segunda puerta que acaban de abrir. Parece que la vida nos sonríe. Vale, eso ha sido rápido. Y ahora tengo que veamos para dónde ir. No sé si es hora de cenar o de desayunar, pero es que esto tiene muy buena pinta. No podemos abandonar Marruecos sin comernos unos sabrosos baclavas. Pero este debe ser el mejor, el de pistachito. El más sabroso. Oh, you have two minions. Tres. Por chill. Oh, por chill. Hora de cenar, desayunar. Ya que como hemos llegado con un poquito de antelación, podemos permitir un caprichito. Pistacho. Llevamos toda energía. Una buena dosis de glucosa para empezar el día con energía. Sabroso. Muy caliente. Acabo de quedar sin papilas gustativas. Bye bye, thank you. Yo solo sé que en esta vida hay dos tipos de personas. La gente con honor, como ese hombre que ni siquiera habla español y se ha suscrito a mi canal. Y la gente como tú, que quizás no te has suscrito todavía. Después de todos estos vídeos y de todos estos años, ya va siendo hora, ¿no? Así que ya sabéis, sed bienvenidos a esta familia. Me gusta que en este país los gatos son hasta bienvenidos dentro del aeropuerto. ¿Cómo me ha podido ignorar así de fuerte? Un gato sin piedad. Están pesando las mochilas para que la gente tenga que pagar extra. Y es por ello que me he enganchado todos los objetivos a la cintura como si fuera una Spednats. Una técnica infalible. Una mochila bien ligerita. Cero euros extras. Ok, thank you very much. Have a good one. Ni un eurito más. Hora de desenfundar el arsenal. Ojito al dato. Sudadera. Objetivos. En el trasero todas las baterías de litio que pesan una tonelada. Trípode. Cartera y pasaporte. Y el móvil y la cámara en la mano. No voy pagar. ¿Cómo te quieren sacar hasta la última pesetilla? Like si quieres más tips de viaje. Y ahora sí que sí, hora de mover el culo. Control superado. Thank you. 10 de abril y 12 de abril. Ya sabéis lo que dicen. Si bueno y breve, dos veces bueno. Treviso. A las 5 y 55. Así que tenemos un poquito de tiempo para descansar. Y nos despedimos de Marruecos. Hasta la próxima. Cogemos rumbo a Venecia. Siempre que toca subir un avión a pie me hace ilusión. ¿Qué pasaría si me pongo a correr pero muy fuerte hacia allí? Tendría algún loco a aplacarme seguramente. Hello. Hi. 9e, 9e. Ahí está. El avión completamente lleno. Y crucemos los dedos. Para que esto siga así. ¿Sería que soy yo la persona con más suerte del mundo? Definitivamente no lo soy. La próxima será. Y ya estamos en Italia. Hora de buscar una manera de llegar hasta Venecia. ¿Algún tren habrá, no? Digo yo. ¿Qué da? Que me mato. Un ferry. Y ahora sí que sí. Ya estamos en Venecia. Esto ya tiene más aspecto de un buen método de transporte veneciano. Un buen vaporetto. Tremenda embarcación. Eso que acabáis de ver son las barcas que transportan la basura. Hasta la recogida de residuos se hace por vía acuática. Bienvenidos a Venecia. Claro que cuando eres adolescente no te compras un amotillo de 50 centímetros cúbicos, sino que te compras una lanchilla. Y fijaos cómo reparten los paquetitos de Amazon. Y es que hasta los transportes funerarios son por vía acuática. Por supuesto también tiene que haber mantenimiento para que el agua no se acabe. Es por ello que la van recargando de vez en cuando con mangueras. Y esta es nuestra parada. Y salimos de esta linda embarcación. Me gusta Venecia. Esta ciudad es un museo, pero tamaño gigante. Todos los edificios eran extremadamente bonitos. No he parado de hacer tomas de barcos y edificios. Una pena que la mayoría de ellos estén abandonados, ya que como es sabido por todos, el nivel del agua va subiendo poco a poco, cosa que hace que estos edificios se inunden y queden completamente inutilizables. Sin embargo, es una ciudad espectacular. Y pensar que nada más estamos llegando. Pero es que no solo estamos aquí para ir en barco y dar paseitos en góndola, sino que tenemos tres objetivos. Que ha decidido por nosotros ChatGPT. El primero de ellos, bastante inusual, es que tenemos que encontrar pruebas fehacientes de la pasada existencia de dragones. Y aunque cuando leí esto ayer me quedé con el culo un poco torcido, ahora ya lo entiendo. Y es aquí un sitio que dice tener huesos de dragones expuestos. El segundo objetivo es que tenemos que intentar descifrar después de cientos de años el misterio de la tercera columna desaparecida. Y es que realmente aquí ChatGPT se ha venido un poco arriba, no lo vamos a negar, con esta increíble variedad de acertijos. Hasta ahora en el vídeo nada tiene sentido, pero pronto lo entenderéis. Y me dejo lo mejor para el final. Y la tercera y más emocionante, es que una de las pruebas era algo así como perderse por los canales de Venecia. Para intentar tener una experiencia distinta y alejarnos un poco de las multitudes, de la muchedumbre. Y es esa precisamente la que me emociona. Porque aunque puede sonar muy genérico, y yo no sé si quizás esto lo sabía ChatGPT, porque a estas alturas claramente sabe más que nosotros, es que aquí en Venecia hay uno de los sitios abandonados más espectaculares del mundo. El cual es considerado por muchos como el sitio más maldito, más encantado, ya que tiene una historia bastante oscura. Y el cual con un poquito de suerte y algo de habilidad, porque nos va a tocar intentar negociar, ya que es ciertamente ilegal visitarlo, vamos a intentar ver en este vídeo. Que bueno, si lo habéis visto en el título y en la miniatura, es que hemos podido ir, pero haced como si nada, que así se conserva un poco la emoción. De veras que cuando me he dado cuenta de esto en el tren, el vídeo que tenía en mi cabeza ha dado una vuelta de 180 grados. Por lo que si lo conseguimos, va a ser una fecha memorable. Gracias ChatGPT. Bueno, bueno, que ya me estoy dando por victorioso. Y todavía queda mucho trabajo que hacer. Perdámonos por las calles de Venecia, aquellas que tienen asfalto, porque caminar por ahí va a estar un poco complicado. Aún no he desbloqueado esa habilidad. E intentemos resolver estos misterios. Tremendo manejo, tienen de semejante embarcación. No sé cuánto medirá de largo. 10-15 metros, perfectamente. Se están moviendo por canales que no tendrán más de 4-5 metros de ancho, y el tío lo controla con una mano mientras se fuma un cigarrito con la otra. Todo un gángster el compañero. Mirad, mirad lo cerca que pasan, Dios. Y no se chocan. Una verdadera leyenda. Y ahora hablando por teléfono. Top 5 personas a las que el diablo le teme. Este sitio es una completa locura. Qué maravilla de lugar. En este caso se la tenemos que dar a los italianos. Porque este sitio no tiene ningún tipo de sentido. Mirad esto. En medio de una islilla que está flotando sobre troncos. Qué maravilla. Y por aquí tenemos la famosísima Capilla Sixtina. Vale, ya paro de inventarme cosas. Estoy empezando a desvariar, necesito dormir. Vale, y empiezo a entender el misterio de la columna perdida. Y es que justo delante de mí, en uno de los sitios más icónicos de Venecia, que no es otro que la Plaza San Mateo, tenemos dos enormes columnas delante de nosotros, que estáis viendo ahora mismo, y que representan lo que vendría a ser algo así como la Puerta de Venecia. Lo que he podido investigar de camino aquí, es que se supone, o se cree, que originalmente no eran dos columnas, eran tres. Veo claramente una, veo claramente la otra, pero la tercera no la veo por ningún lado. A esa gaviota no le gusta nada respetar monumentos históricos. Un animal bastante diabólico, la verdad. Por el lado izquierdo tenemos la columna de San Marcos, con ese león alado tan característico, que no por nada es el mismísimo símbolo de Venecia. Y un poquito más a la derecha tenemos la columna de San Teodoro, en este caso con una estatua de mármol que lo representa él mismo. Veréis que muchas y muchos venecianos evitan pasar entre las dos columnas, ya que se cree popularmente que si pasas por el medio, estarás destinado a una vida de mala suerte. Y esto se debe a que antaño había justo entre las dos columnas El Cabalso, que es este mítico lugar que vemos en las películas de Piratas del Caribe, donde básicamente colgaban a la gente, cuando eran juzgados con pena de muerte. El pasado es bastante extraño, y es por ello que veréis que la mayoría de gente, pues intenta pivotar por el lado izquierdo o por el lado derecho, y son pocos los que se aventuran a realmente pasar por el medio. Y por supuesto vamos a hacerlo. Buah, si me detengo aquí, quizás me ahorro una vida de sufrimiento y penurias. Pero bueno, hemos venido a jugar. Buah, esa guía turística acaba de condenar la vida de todas estas pobres personas. Si me pasa cualquier cosa que quede, este vídeo como prueba fehaciente del crimen cometido por San Marcos y San Teodoro. Pero es que estas columnas han recorrido bastantes kilómetros. Tanto así que se trajeron directamente desde Tiro, que a día de hoy sería la región de Líbano, en barco. Y se dice que originalmente eran tres. Cosa que es extraña, porque no cuesta mucho ver que solamente hay dos. Y esto nos deja con la duda, con la incógnita que nos planteaba ChatGPT, y es, ¿dónde demonios está la tercera columna? Por supuesto, he hecho mi trabajo, y me he puesto a investigar por internet, tal que así. Y es que con respecto a esta columna, hay varias hipótesis. Se dice que en el momento en el cual estaban descargando estas enormes columnas, una de ellas cayó al agua. Parece que los compañeros no la ataron bien, o no hicieron su trabajo como tocaba, y que a día de hoy no se puede ver, porque estaría justo debajo de esta plaza, ya que esta zona antiguamente era muy distinta, y no había esta cantidad de terreno. Era más agua que tierra. No como ahora, que es más tierra que agua. Hay otras versiones que dicen que sí llegó a ser edificada la columna, y que colocaron un cocodrilo muy feo encima, y que gracias al destino, y por suerte, una gran noche de tormenta, consiguió tumbarla por completo, y desapareció en el fondo de la laguna. Esta es la información que he podido encontrar, pero no nos vamos a conformar con esto, sino que lo vamos a intentar comprobar por nosotros mismos, y con nuestros propios medios. Empieza la misión en búsqueda de la columna. Aquí no está, aquí tampoco, a ver así por debajo, tampoco está. Ni aquí, oh, tengo una idea. Tengo que admitirlo, he fallado. La tercera columna no la hemos encontrado. Lo que sí hemos encontrado es esta sabrosa pizza. Y pensad que una pizza es triangular, y un triángulo tiene tres lados. Hoy abandonamos Venecia, y vamos en dirección a la isla de Murano, con el objetivo de intentar encontrar los famosos huesos de dragón. El clima ha empeorado ligeramente, por lo que visitar la isla maldita el día de hoy se ha vuelto incluso más difícil. Pero ni siquiera el mismísimo Poseidón nos detendrá. Hay que cumplir con la misión. Realmente en esta ciudad te pides una alfombrilla gaming y menuda odisea tiene que hacer para llegar hasta tu casa. No había visto algo así en mi vida. Eso sí, confiemos en nuestro capitán que nos guía en la búsqueda de este tesoro. Un verdadero pirata. Y nos despedimos de nuestra estimada perla para seguir nuestra búsqueda a pie. Y para ello no hemos venido a otro lugar que la Basílica de Santa María y Donato, en la cual dicen tener expuestas las costillas de un dragón y un diente del mismo. Y no os creáis que estamos hablando de un dragón cualquiera. Es un dragón que el propio San Donato abatió con sus propias manos. A puñetazos. No, realmente no le hizo falta ni siquiera utilizar los puñetazos porque era tan poderoso que con tan solo hacer el símbolo de la cruz con una mano automáticamente mató al dragón. Todo esto mientras estaba subido a un burro. O es así como lo cuenta la leyenda. Y os preguntaréis, ¿qué había hecho el pobre dragón para que lo matasen de semejante manera? Y es que básicamente se dedicaba a ir secuestrando a las mujeres del pueblo y molestando en general a todo el mundo. Un dragón un poco travieso. Le tocó pagar un precio elevado por sus diabluras. Y por si fuera poco, luego decidieron exponer su cuerpo en la iglesia. Sus costillas y un diente. En el mismísimo altar de la iglesia se encuentra a día de hoy el cuerpo del santo justo delante de los huesos del dragón que dice haber matado. Como os podéis imaginar, con el paso del tiempo este mito ha sido, pues, ciertamente demostrado como falso. Se cree que estos huesos pertenecen a un dinosaurio y que por aquella época, pues, se creían que eran los huesos de un dragón y se creó todo este mito alrededor de la basílica que veis detrás de mí. De manera que vamos a comprobarlo con nuestros propios ojos, porque si no lo veo, no lo creo. Así que vamos para adentro. Salimos de la basílica y se da la situación de que toda la zona del altar y de los huesos está en renovación. O eso es lo que dicen. Quizás no quieren que veamos los huesos. Quizás piensan que nosotros vamos a descubrir algo de este misterio oculto y por ello lo han preparado para que no podamos verlo. Yo sé que me quieren ocultar algo. Lo que está claro es que aquí en Venecia hay unas cuantas historias bastante míticas y bastante emocionantes como esta del dragón, como la de la tercera columna y como la que estamos a punto de vivir, o eso espero, visitando uno de los lugares más encantados del mundo. Nada más y nada menos que la temida isla de Poveglia. Vamos de vuelta para Venecia a ver si conseguimos sobornar algún taxista para que nos lleve hasta Poveglia. Y también que nos vaya a recoger luego, porque existe la posibilidad de que nos dejen tirados en la isla. Y volver nadando no me gustaría nada. De vuelta a Venecia. Y por si no fuese suficientemente difícil, se pone a llover. Tenemos que conseguir quien nos lleve y luego nos recoja. Importante. Chao, buongiorno. He estado preguntando por la zona y me han dicho que fuese a este sitio en particular donde nuestro compañero ha accedido a llevarnos hasta Poveglia y a luego recogernos. Habrá que ver qué tal eso, por lo que tendremos que recorrer los canales de Venecia, salir de la propia isla para llegar hasta nuestro destino. Oye, y la verdad es que estos taxis están bastante, bastante bonitos. Me podría acostumbrar. Ojalá cada vez que me tocase visitar un lugar abandonado hacerlo con tanto lujo como en este caso. ¡Qué maravilla! Permíteme detener un momento el vídeo para recordarte que a los 100.000 likes de este episodio subiré el siguiente. Ya sabéis que cada like cuenta y aparte me pone muy feliz que también es importante. Nos despedimos de Venecia. Esto sí que va a ser toda una aventura. Y justo la vemos ahí delante. Desde aquí ya podemos ver el campanario. Y nos adentramos. Chao, gracias mil. Y ahí se va nuestra única salvación. Crucemos los dedos para que vuelva porque si no tenemos un problema. Vamos a movernos rápido para intentar no llamar la atención ya que está completamente prohibido visitar esta isla. La verdad es que el lugar da bastante yuyu. Y es que hay pocos lugares en el mundo con una historia tan macabra como este lugar de aquí. La isla de Poveglia fue utilizada como lugar de cuarentena durante la época de la peste. Durante estos años la isla ganó una infame reputación ya que se sabía que los enfermos eran llevados allí para morir solos y aislados. Muchos años después se construyó en la isla un psiquiátrico que no hizo más que empeorar la ya pésima reputación de este lugar ya que se sabe que estaba plagado de actos de brutalidad y experimentos atroces contra los pacientes. Es por ello que la isla está plagada de fosas comunes con los restos de más de 160.000 personas. Podemos ver como la maleza ha derruido por completo el techo todos los fragmentos en el suelo y las propias ramas de los árboles han construido un techo nuevo y es que es un sitio donde podemos ver la fuerza de la naturaleza y como en tan pocos años este lugar ha quedado completamente cubierto por maleza. Han brotado árboles de cada uno de sus rincones. Hay que tener muchísima precaución al caminar porque pueden haber agujeros tapados con hojas y no quieres pisar uno de esos e irte para abajo. Como una buena ¿Te echo algo yo acaso a ti? Como una ¿Ya está bien, no? Ahora. Como una buena trampa vietnamita. Dios, es imponente este sitio y más estando solo. Justo por aquí tenemos un enorme silo de agua. Aunque cueste verlo os lo prometo que está ahí. Y es que fijaros como las plantas han aprovechado la estructura para ir subiendo poco a poco en búsqueda de la luz. Tanto es así que duras penas se puede ver. Mirad que barbaridad. Está todo completamente cubierto de árboles. La verdad es que es un sitio espectacular. Es que no se llega a ver nada. Por allí ve una pequeña estructura y aquí es donde venimos. Y justo por allí podemos ver el campanario. El día de hoy los únicos residentes de este lugar son las palomas que siempre van dejando rastro. Tremendas cagadas. Con el paso de los años todas las estructuras los suelos los techos van colapsando y es por ello que en unos años este lugar no va a ser más que una ruina completamente sepultada por miles de toneladas de vegetación. No sé si me ha cagado una paloma encima o me ha quedado una gota de agua. Vamos a intentar encontrar acceso hasta el campanario y aquí es el lugar donde ocurrió una de las situaciones más macabras de todo este sitio. Y es que no se puede encontrar en decenas sino en cientos de miles las personas que murieron en este terrible lugar completamente aislados en una isla arrebatada de personas lejos de sus familias. Entramos a una sala que antiguamente cumpliría la función de cocina para alimentar no solo a los cientos e incluso miles de pacientes que había aquí sino también a los trabajadores aquellos que estaban día a día intentando sanar a los pacientes pacientes y con el paso del tiempo se fueron convirtiendo en víctimas ya que experimentaban con muchísimos de ellos para intentar encontrar una cura a esta enfermedad y es por esta razón que el campanario es un sitio tan importante en esta historia. Podemos ver todo tipo de ollas y recipientes industriales que utilizaban para cocinar enormes cantidades de comida en este caso podemos ver una olla que tiene incluso la resistencia que antiguamente calentaba el recipiente que estaba aquí dentro y este mecanismo de aquí que serviría para poder verter la olla y de esa manera desechar por esta alcantarilla las sobras de la marca Febo y con una capacidad de 200 litros debajo de esta enorme campana industrial tenemos también una cocina más convencional de fogones que se conserva en un estado más o menos decente donde aún podemos ver los interruptores y la intensidad del fuego el lugar donde antiguamente abría una pica para lavarse las manos las estanterías y los espacios donde se almacenaba toda la comida tenemos por aquí también el acceso al antiguo campanario que como podéis ver está en pésimas condiciones no sé si eso ha sido algún cabrón que está en la isla y me ha tirado una piedra que un susto me acabo de llevar pero desde esa ventana se ha caído un trozo de arena gigante para adentro juraría que le he dado a grabar después de que pasase quizás sea algún graciosillo en la isla no me extrañaría nada pero vaya susto me he llevado la madre que me parió o bueno podría haber sido también una paloma que se hubiese posado ahí y que al escucharme saliese volando y con las alas le diese una piedra o a un trozo de tierra que hubiese allí y es que no son pocos los animales que frecuentan la zona como en cualquier sitio abandonado del mundo es la vegetación y los animales de la zona los que acaban siendo los legítimos dueños del lugar pero vaya susto me he llevado madre de dios justo estaba grabando el campanario el cual está en muy muy mal estado creo que voy a evitar subir porque sería una imprudencia y probablemente un suicidio pero la verdad es que es un sitio imponente vemos que alrededor de la estructura y un andamio que probablemente se colocase hace años atrás para intentar conservar la fachada de este sitio ya que es un lugar histórico y es que este campanario que tenéis detrás de mí es de donde se lanzó uno de los psiquiatras jefes de este lugar no por cualquier motivo sino porque durante su vida había utilizado este lugar y los pacientes de este sitio para llevar a cabo todo tipo de experimentos enfermizos con el argumento con la excusa de intentar encontrar una solución a esta enfermedad aprovechaba su poder para ejercer el mal sobre estas pobres personas tanto fue así que el remordimiento lo volvió loco o más loco de lo que ya estaba detrás de mí hasta el lugar donde estamos ahora que es el punto más alto de toda la isla hay ruidos muy satánicos escucho una gaviota y lo otro pareció un llanto de un bebé os lo juro no me gusta nada estar solo aquí vemos por aquí también lo que en antaño fue un elevador que subía desde aquí abajo hasta las plantas de arriba no era para personas tendrían que ser muy chiquititas seguramente fuese para subir comida y suministros a la zona de arriba incluso se pueden ver las poleas desde aquí que utilizaban para estirar las cuerdas siempre que visitéis un sitio como este tenéis que caminar con muchísima prudencia ya que muchas de estas estructuras como veis están en pésimo estado vamos a caminar por el costado intentando encontrar el resto de edificaciones del lugar y es que estoy viendo algo que no me está gustando mucho se avecina tormenta esperemos que eso no sea excusa para venirme a recoger porque pasar la noche aquí solo es una experiencia que me gustaría ahorrarme además que romperíamos la norma de las 48 horas en cada sitio en cada país ya que esta noche nos toca partir a un país nuevo me pregunto cuál será de manera que nos toca aprovechar el tiempo y acabar de conocer cada rincón de este sitio y es que en un lugar como este hay diferentes servicios que se le tienen que ofrecer a los pacientes aparte de comida que ya hemos visto la cocina aparte también un sitio donde poder descansar donde poder dormir pero es que otro servicio muy importante que es el de la lavandería ya que en un sitio como este donde venían pacientes con una enfermedad tan contagiosa era de vital importancia lavar muy bien la ropa que se colocaban cada día las sábanas donde dormían y las toallas que utilizaban para secarse esa función se hacía en este sitio de aquí en la lavandería donde imagino que había un protocolo de limpieza muy estricto por aquí podemos ver dos grandes lavaderos de piedra que serviría para poder lavar toda la ropa y objetos y desinfectarlos y varias máquinas de lavado automáticas como esto de aquí que seguramente sería una lavadora y aquello de allí que serían unas secadoras o al revés no estoy muy seguro de cuál es cuál es que este parece una secadora por los agujeros para que circule aire alrededor mientras este tambor da vueltas antiguamente toda la sala estaría llena de estas máquinas que se han ido reciclando con mucha tarra a lo largo del tiempo de igual manera aún podemos ver algunas pocas que quedan ahora sí que sí de veras que tenemos que apresurarnos uff no que por aquí muy difícil porque la tormenta que se viene madre del amor hermoso caminemos con mucho cuidado por aquí y es que fijaos cómo está el cielo no paro de oír truenos y centellas así que vamos a mover el culo vemos que incluso habían puentes que conectaban los diferentes edificios esta pequeña azotea de aquí encima de la lavandería con las zonas de habitaciones eso sí aquí mejor no vamos a pisar porque este suelo no debe estar en muy buen estado pero antiguamente todo esto estaría lleno de literas fijaos en qué estado está a día de hoy en este tipo de lugares hay que tener muchísimo cuidado con dónde se pisa porque cualquier parte cualquier estructura se puede venir abajo de un momento a otro dios y a escasos metros de la lavandería a tan solo una pared de distancia nos encontramos con esto que veis detrás de mí que aunque se puedan confundir perfectamente con lavadoras o secadoras no lo son ya que es el crematorio el lugar donde se quemaban los cuerpos de los pacientes que fallecían en esta isla y es que estas personas no podían ser enterradas la única forma de poder acabar por completo con esta enfermedad era quemando los cuerpos todos estos restos las cenizas los huesos muchas veces se lanzaban directamente al mar ya que era la forma más rápida de deshacerse de ellos y es que estamos hablando de que cientos de miles de personas fueron incineradas aquí o sea no sé si os llegáis a imaginar la cantidad de gente que es eso pero es muchísimo es precisamente de ahí de donde surge toda la fama y toda la reputación y las leyendas de este sitio todo ello se junta con historias de personas que han venido aquí y que han dicho haber vivido hechos paranormales en este lugar pero lo que está claro es que es un lugar con una historia muy interesante en un momento histórico donde no habían alternativas al ser este lugar una isla que podías completamente aislar del resto del mundo lo que hacían era eso enviar a todo el mundo aquí a morir y es por ello que se cree que muchas de estas personas ni siquiera estaban enfermas ya que con un pequeño síntoma que mostrases automáticamente te enviaban hasta aquí y eso te condenaba a una muerte asegurada porque una vez estuvieses aquí 100% ibas a contraer la enfermedad ya que estabas rodeado de personas que sí que la tenían es muy probable que esta estructura metálica se utilizase para meter los cuerpos dentro de los quemadores vamos a intentar rodear la isla rápidamente para acceder a otra de las zonas la última que nos queda por ver y es que no queremos ser vistos aquí ya que la policía marítima podría aparecer en cualquier segundo y tendríamos un grave problema aparte que os quedaríais sin vídeo y eso sería una tragedia que claro aquí la policía marítima es la policía normal ¿no? entiendo ya que todo el mundo tiene que ir en barco no hay manera de moverse si no y mirad que curioso esto que vemos por aquí una antigua grúa que se utilizaría para poder bajar todas las mercancías para alimentar a las personas que aquí vivían vamos a ir rápido y es que aquí podemos ver el astillero de la isla el sitio que se utilizaba para almacenar los barcos y para poderlos reparar ya que para acceder a este lugar solo se podía hacer por vía marítima así que más les valía tener un buen barquito aquí guardado por si las moscas por aquí los metían y los guardaban aquí la tormenta empieza a llegar acompañada de lluvia así que tenemos un problema los truenos hostia la que va a caer eso sí por lo menos tenemos un pequeño techo en bastante buen estado en comparación con el resto para podernos refugiar de la lluvia y para esperar crucemos los dedos a que vengan a rescatarnos eso sí en esta ocasión he sido previsor y me he traído un sabroso aperitivo para amenizar la espera una rica sabrosa golosa y aceitosa a la vez que fría pizza peperoni está como una chancla que no he comido nada en todo el día a alguien no le gusta que coma pizza da igual tengo hambre chao ragazzi gracias mille y me traje también un poncho porque como me moje la ropa no me puedo cambiar hasta dentro de una semana poco precario el poncho la verdad pero peor es nada ahora sí que sí ya estoy preparado no habrá tormenta que pueda conmigo bueno por lo menos la tormenta ha caído después no antes que eso habría sido una tragedia vamos de vuelta la verdad es que el nivel de vergüenza que doy con este poncho no tiene ningún tipo de sentido pero justo esta semana prefiero esto que mojarme toca correr un poco bambini bambini y ahora me toca esconderme en unos matojos porque hay una lancha súper cerca y creo que no es nuestro amigo así que espero que se mueva rápido y le meta caña a ese motor porque yo me estoy empapando vale parece que está yendo a otra dirección mi cámara mi cámara se me moja joder con la tormenta en principio nos tienen que venir a recoger allí en unos 15 minutos a ver si hay algún sitio con techo donde me puedo esconder vale no hay ningún sitio con techo pues nos va a tocar esperar en el sanatorio de Silent Hill de vuelta para adentro no me da mucha confianza a mí a este sitio la verdad esta madera está un poco mal a ver si podemos esperar desde arriba para ver cómo se acerca el barco esto son las habitaciones y los baños por aquí desde aquí tenemos buena vista este pentágono que veis justo delante de mí se construyó unos años después con la idea de fortificar el lugar para tener un lugar desde el cual poder proteger toda esta zona bueno si será ese barco vamos a bajar corriendo bueno aquí lo de corriendo os lo imagináis poco a poco me temo que quizás el taxista haya enviado un compañero y se haya equivocado de puerto porque he visto un barco ir hacia allí vamos a ver si es ese hola amigo he visto un taxi pero en el otro puerto si pero está en el otro lado puede ser ah vale perfecto gracias vale si parece ser nuestro salvador creo que es ese de ahí pero está dando un buen rodeo y es que esta isla no les gusta nada a las personas del lugar no solamente por lo ilegal que es visitarla sino también por la cantidad de creencias populares y supersticiones que se tiene con este sitio por lo que entiendo que este taxi esté dando un buen rodeo para venir y con esto damos por concluida la aventura que la verdad que ha sido una completa locura segundo episodio siendo controlados por chat GPT ya tenemos por aquí nuestro rescate y es que el viento es una locura tanto así que cuesta atracar el barco esperemos no caer al agua no me gustaría nada de verdad que aventura más legendaria a ver a donde nos envía chat GPT mañana y nos despedimos de la isla maldita like suscríbete y nos vemos en la siguiente chao chao parkour que dolor en toda la tibia mi tibia bueno al menos ya tengo pantalla final sabes que momento es el momento de darle like y suscribirte si no estás suscrito ya que se viene la tercera parte de esta épica aventura que no hace más que sorprenderme digo todo esto disimulando el dolor que tengo en la tibia lo peor es que no me toca volver a bajar y hacer bien el movimiento para el plano que habéis visto antes en el vídeo son los reales que veis hasta el final del vídeo sabéis la verdad me subo los pantalones calentamos un poco y disimulo pongo cara de que aquí no ha pasado nada quedó piola ¿no?